Estamos de vuelta, como cada lunes, la Tolda Roja, el partido más grande de toda América Latina, Partido Socialista Unido de Venezuela, ofrece su rueda de prensa. Nos trasladamos al lugar de inmediato. Muy buenas tardes, inicia la reunión conjunta entre la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Juventud de la Organización Política a cargo de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas, 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 buenas tardes. Saludamos con afecto y respeto a todas y a todos en su casa, desde aquí, desde esta reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela con la JPSUV conjunta. No pudimos hacer esta reunión el primer lunes de mes, porque bueno, la campaña nos carga en una dinámica extraordinaria. Pero aprovechamos el día de hoy, no porque estemos libres, sino por la necesidad de la reunión, para hacer los balances y para enfocarnos en los próximos trece días. Trece días y un lindo amanecer de patria. Nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ayer hubo una revisión de toda la maquinaria del 1x10x7 extraordinaria en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional, como hemos venido acostumbrando, no le vamos a dar número a nadie, se lo vamos a dar el 28 en la noche, conjuntamente con los que del CNE, nosotros vamos a dar nuestros números. Pero hubo una movilización en todas las UVC, en los puntos tricolor a lo largo y ancho de Venezuela. ¿Por qué la derecha pelea por los puntos tricolor? Porque ellos no tienen. Y no tienen porque no están organizados. No es culpa nuestra. No nos echan la culpa a nosotros de sus debilidades. El presidente dio unas líneas fundamentales. Convencer para vencer. Primero, motivar para triunfar. Segunda, tercera, organizar para votar. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahí no estamos ni tenemos, como se llama, puntos de escrutinio. No, 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 nosotros llevamos un chequeo, una revisión, movemos a la gente. Ahí viene toda la movilización del día de, y para cualquier evento que requiera la patria. Una extraordinaria. Ahí participó el PSUBE con su estructura. Pero participó todo el gran pueblo patriótico. Participó en los movimientos sociales, la Comuna, la Soberanía, los pueblos originarios. Todos y todos. Como decimos por ahí, en cabote. ¿Para qué? Para apuntalar la victoria del 28 de julio. Una victoria esplendorosa, avasallante. Una victoria que garantice la paz. Es decir, una victoria perfecta. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo del antes que es este, de la organización, el durante que va a ser la movilización de toda nuestra gente a votar por Nicolás Maduro Moros, nuestro candidato, el candidato del amor a la patria, el candidato de la posibilidad real de preservar la paz en todo el territorio nacional. No hay ningún otro candidato que garantice la paz en todo el territorio nacional que no sea Nicolás Maduro Moros. Los patarucos, los patarucos que ofrecen, veamos lo que ofrecen, la anarquía, el odio, la persecución, el revanchismo. Este pueblo creo que ha entendido el mensaje a todos los niveles. ¿Por qué ha entendido el mensaje? Porque el mensaje lo está dando al mismo pueblo. Es como la canción, ¿cómo se llama los guerreros del PSUV? ¿Están escuchando esa canción? ¿Ah? Chávez soy yo. Chávez soy yo. Aquí estamos los guerreros del PSUV. Chávez soy yo, yo, yo. Chávez eres tú. Aquí estamos los guerreros del PSUV. ¡Chávez! Miren, y con las canciones no ganan la oposición de nosotros. Esa canción nació, así ven, sola, un grupo de compañeros, inspirados en qué? En la paz, en la armonía, en lo que se vive en los barrios, en lo que se vive en los pueblos de Venezuela. Y la internalizamos todos. Todos, pues. Y esa fuerza, esa fuerza indetenible se percibe. Se percibe. A decirle a nuestro comandante Chávez, hasta las piedras lo dice. El 28 gana Maduro, gana Chávez, gana el pueblo. Gana nuestro pueblo. Y el 28 es muy sencillo, muy sencillo. Usted llega y se va las mujeres al frente, como corresponde, ¿verdad? De cada centro de votación, de cada hogar, de cada calle, de cada comunidad, de cada parroquia. Las mujeres dando las órdenes y nosotros cumpliendo las órdenes como corresponde también a votar. Usted va al centro de votación, no deje su cédula, la identidad, vaya con su cédula de identidad. Y usted llega ahí a la herradura, es muy fácil. Ya me iba a limpiar como que yo voy a pasar los dedos, ¿cómo se llama? Porque yo hago así, ¿no? Y paso limpio para que se marque rapidito. Y cuando usted pasa el dedo por el cactabuella, sin que usted se dé cuenta, pero es un proceso automatizado, se activa la pantalla. Cuando usted se pone en esa pantalla, ¿qué ve usted? Todo el tarjetón electoral. Todo el tarjetón electoral. Y el tarjetón electoral tiene arriba y a la izquierda la tarjeta del PSUV. ¿Qué debe hacer usted, compañero o compañera? Apunte, arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Y ahí estará la victoria garantizada. Arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Además, es un regalo de cumpleaños para el comandante. Cumple 70 años. 70 años. Cumple. Y nosotros le vamos a regalar eso. El partido de Chávez. El partido que creó el comandante Hugo Chávez. Voto seguro, por Maduro, PSUV. La sonrisa de Chávez. Por Maduro, voto seguro, vota PSUV. Si usted es del PSUV, toda su vida ha sido del PSUV, usted no busque más. ¿A dónde va a buscar? Arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Me trae una franja por casualidad. No fue mi intención, en verdad. No tiene nada que ver. Pero aquí está, esta es la tarjeta, mire. Chávez soy yo. Chávez es tú. También estamos los que creen los del PSUV. Chávez soy yo, Chávez es tú. También estamos los que creen los del PSUV. ¡A la batalla! Yo estoy tirando la indirecta para ver si buscan la canción esa, pero no la pone. No la pone. Esta, esta tarjetita, esta es... Esta es la que aparece, ¿eh? PSUV. Ah, bueno, y falta la cara de Nicolás, pero está en la tarjeta. Y la sonrisa de Comandante Chávez. Donde usted vea la cara de Nicolás, la sonrisa de Chávez, arriba y a la izquierda, ahí es. Suena la dialla, los soldados a la batalla. Los enemigos de la patria que se vayan. Chávez soy yo, Chávez es tú. Aquí estamos los guerreros del PSUV. Chávez soy yo, 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 Chávez. Tú, tú, tú. Aquí estamos los guerreros del PSUV. ¡La batalla! Le emociona a la gente, ¿yo? Mire, usted que nos ve en la casa, señor opositor, o que nos va a ver más tarde. Porque nos ven, nos ven, nos ven. Nos ven. Esta alegría que tiene el chavismo, nos identifica. Es como, ¿cómo se llama? Un sello. Somos alegría, somos mayoría porque somos los hijos de un chavis frías. Somos alegría. No nos van a encontrar nunca amargados. No, 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 no. Nosotros hacemos las cosas con entusiasmo, porque las hacemos con amor. Entonces, imagínese usted una rueda de prensa de la oposición. ¿Tendrían estas caras? ¿Pudieran poner una canción que los identifique? No, no hay. No se pueden ni ver. Es más, ¿quién convoca esa reunión? Yo la puedo convocar si me autorizaran. Ayer, mire, fue una jornada extraordinaria. Y nos debe servir para corregir los detallitos. Pedro, ¿ves? Papá, papá. Nosotros hacemos las cosas para corregir los errores. Entonces, llegan ahorita el titular. Diosdado dijo que tenían errores. Ellos se agarran de lo más absurdo que se pueden agarrar. Por eso ellos, por eso son muy tan inteligentes, nos fueron al simulacro según ellos. Yo creo que no tienen gente para hacerlo. Nosotros sí, vamos aprovechando cada momento para ir corrigiendo detalles, revisando. ¿Para qué? Para no cometer errores y llegar al 28 de julio con la tarea hecha. Con el antes, pues. Con el antes. Necesario. A nosotros nunca nada nos ha caído del cielo. Nunca. Lo hemos labrado, lo hemos trabajado. Y esta victoria es una victoria trabajada. Lo que estamos haciendo por el 28 de julio es con el esfuerzo de todos los venezolanos y las venezolanas. Donde los partidos políticos, bueno, la tarjeta de los partidos. Ya cada partido hará, ¿cómo se llama su propia campaña en estos días que faltan? Pero nosotros llamamos a votar masivamente, arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Ahí no hay fallas, es una puntería perfecta, arriba y a la izquierda. No busque más, arriba y a la izquierda. Si usted ha sido del PSUV toda la vida, siga votando en el PSUV. Que esa es la mayor garantía de victoria. De victoria. Claro, porque está ahí muy claro. Apuntó, puso el dedito ahí en la sonrisa de Chávez y listo. Votó PSUV, votó Maduro, votó por la paz, votó por la estabilidad de nuestro país, votó por la independencia, votó por la soberanía. Es un voto consciente, muy consciente, va a ser este voto. Vota por la esperanza, esa esperanza que está en la calle, que nuestro pueblo la siente. La oposición, ellos dicen, mira le entregaron una carta, no sé qué. Bueno, yo reto que alguien en un acto de la oposición muestre que le entregan una carta a alguien de la oposición. ¿Sabe por qué no le entregan carta? Porque no hay esperanza. Nuestro pueblo cree en el proceso revolucionario, cree en la revolución, cree en Nicolás Maduro, cree en las respuestas, en las respuestas. Bueno. Chávez soy yo. Freddy y yo hacemos así, cuando Chávez soy yo y señalamos para allá. Chávez eres tú. Así vive a Freddy ahorita. Bien, bien coordinado. Chávez soy yo y Freddy apunta para allá. Chávez eres tú. No, él es así. Bueno, nuestro hermano presidente, ayer lo dijo, 18 ciudades en la semana. Estuvo además en Cumanacoa, donde nuestros hermanos de Cumanacoa estuvieron en una, bueno, uno de esos eventos lamentables, pues, de la naturaleza. Nosotros estuvimos allí en el año 2012 con el comandante Chávez y fuimos. Y puedo sin dudas decir que este evento es al menos 10 veces más fuerte que el del año 2012. Pero ahí ha estado el gobierno revolucionario, ahí ha estado los ministros metidos, el equipo de social, de la vicepresidencia social, el general Loquiby, que fue mayor general Loquiby, que fue designado como autoridad única en el territorio. El ministro Paredes no ha salido de ahí ni un día, el vicealmirante Oti tampoco, que es el de protección civil, ¿verdad? Han estado metidos allí, atendiendo a la gente, jornadas de sedulación, jornadas de licencia. Ahora vamos a la jornada de lentes, porque la gente con la carecida de los ríos, bueno, dejó todo, pues. No da tiempo sino de salvar la vida. Más de 7.900 viviendas afectadas. Y cuando le digo afectadas es que el agua entró un metro y medio de las casas. Y no era agua nada más. O sea, entraba agua y bueno, y tierra, y entonces ahí perdieron muebles, sábanas, colchones, todo. Perdieron. Nuestra solidaridad, nuestro cariño, ahí estuvo nuestro hermano presidente, tal cual estuvo el comandante Chávez. Tal cual. Nosotros somos así. ¿Y saben que algo le arde a la oligarquía? La solidaridad entre los pueblos. La solidaridad entre los humildes. La solidaridad que caracteriza a la revolución bolivariana. Porque para ellos, ustedes saben, que una política es que cada quien resuelva, pues. Eso es problema suyo. Y eso no es problema mío. El problema mío son los números. El problema mío son los números. Dicen ellos. En una revolución el problema son los números, los nombres, las personas, los seres humanos, hasta los animales que estén en la zona de riesgo. Y la gente perdió, pues. Perdieron. Alguien salvó a tres gallinitas por allá porque las gallinas se montaron en un árbol. Pero las cosechas se perdieron. Y eso es un pueblo, eminentemente, de productores agrícolas. Sectores desaparecieron. Un sector se llama la fragua y las trincheras. Eso desaparecieron por completo. Ah, ¿qué pasa? Que la gente es sabia. Ve, cuando escucha el rumor del río, agarra para la montaña. Hubo una gente que se quedó desafortunadamente y fueron arrastrados. Hay seis fallecidos y tres desaparecidos hasta el momento. Tres personas que no los encontramos, pues, hasta ahora. Pero la cantidad de material que se movilizó con la fuerza de la naturaleza, y eso tiene mucho que ver por la mano del hombre. Los ríos siempre van a buscar sus cauces. Siempre, siempre, siempre. Y estos eventos de lluvia, lo que empujan es al río, ¿hacia dónde? Hacia el cauce que tenían natural de toda la vida. Y que el hombre, por razones de sacar material, arena y qué sé yo, piedras, entonces desvía, no, vamos a desvía a 50 metros aquí, que eso no pasa nada. No pasa nada. La naturaleza, la naturaleza reclama. Y con el cambio climático, aún más. Aún más. Bueno, el presidente estuvo... 18... 18 ciudades, 18 lugares visitados, contacto directo, permanente con la gente en manifestaciones extraordinarias de amor, de pasión, de fervor, de compromiso, de identificación. Porque Nicolás Maduro es pueblo. Nicolás no necesita disfrazarse. Nicolás es pueblo, es de un barrio. Me decía, feliz estaba, porque en estos días fue allá un encuentro en la Valle Coche. Nicolás es de ahí. ¿Quién le va a echar cuenta de cómo es la cosa en el barrio? Entonces, los tipos se amargan porque Nicolás sale bailando. Ah, bueno, pues. Porque, bueno, ellos no pueden bailar. Ellos no pueden saltar, no pueden brincar. No pueden tener contacto con el pueblo, porque el pueblo les da alergia. Les da, ¿cómo se llama? Piquiña en el cuerpo. Nosotros somos pueblo, ¿vale? Nicolás es pueblo. Y no andamos convocando al pueblo solo cuando hay elecciones. No, no, nosotros andamos con el pueblo siempre. Y nuestra obligación siempre será estar junto al pueblo. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. Nada. Y sobre todo con el pueblo más humilde. Sobre todo con el pueblo más humilde. Los que nunca han recibido nada de nadie. Ahí estaremos nosotros siempre. En solidaridad, en acompañamiento, en cariño, en amor. En amor. Trece días para las elecciones. 105 años hoy del nacimiento de Aregimiro Gabaldón. 166 años del fallecimiento de José Gregorio Monagas. Argentina quedó campeón de la Copa América. Desastre la organización en Estados Unidos, ¿vale? Desastre. No están preparados. Pareciera que no están preparados para ese tipo de eventos, ¿eh? Pero bueno, el mundo se empeña en poner unos eventos que tienen además mucho carácter suramericano en países que cero arraigo con ese deporte. Cero arraigo. Pero bueno, ese es el mundo de las organizaciones, pues. Y ahí se ve el desastre. Es muy fácil echarle la culpa a la fanaticada. Muy fácil. Eso es lo más fácil. A los que aúpan a un equipo o a otro equipo, pues. ¿Qué hiciste tú para que eso no ocurriera? Tan sencillo que era eso, pues. ¿A quién merece la asistencia a la Copa América? Y no pasó nada de eso. Nada, todo fue en hora. Ah, la organizó la Revolución Bolivariana. Y nuestro pueblo. Que sabe comportarse, que sabe hacer las cosas. Yo recuerdo, mira, yo no sé dónde fue, yo andaba con el comandante Chávez en un viaje de esos y a mí se me acercó ese señor. Esa es la historia verdadera. Creo que fue en Argentina. Se me acercó con el señor que era de la federación, algo así. Yo de fútbol, en verdad, perdónenme, pero yo... ¿Ah? No sé cómo se llamaba. Yo de fútbol no, pero él se me acercó porque, bueno, se me acercó a mí. Y yo le dije al comandante, mire, comandante, no hay sede para la Copa América. Y por ahí está el señor que quiere hablar con usted. No hay sede porque el país que la iba a organizar parece que... Si declinó algo así, no, y llegó el comandante, bueno, andalo a buscar de una vez. No había estadio en Venezuela. ¿Qué hizo Chávez? Estadio en Venezuela. Y lo hicimos, hicimos la Copa América. ¿Sentido, cómo se llama, de la oportunidad y de la toma de decisiones? Chávez, Chávez. Ya sabe, bote arriba y a la izquierda. ¿Dónde? ¿Dónde? En la sonrisa de Chávez. Ahí. ¿De qué no hay? Aquí está. Aquí está. Yo no sé por qué me puse estas franelas de verdad. Fue una equivocación, perdónenme. No sabía que tenía rueda de prensa y no me acordaba. Y me puse estas franelas. Aquí está la sonrisa de Chávez. Nuestro Chávez. Nuestro Chávez. Chávez, pueblo. ¿Chávez necesitaba disfrazarse al pueblo? No. Chávez era la representación, la genuina del pueblo de Venezuela. Así como lo de Nicolás, como somos todos nosotros. Aquí no hay un copetado. Aquí todos lo hemos logrado a pulso. Nadie nos ha regalado nada porque no somos los apellidos. Los apellidos, los hijos de papi y mami. Hasta los títulos universitarios se los regalaban. No iban a clase, pero cuidado usted, profesor. Usted, ¿cómo se llama? Aplaza. Así le decían. A los pobres los rapan. A los ricos, aplazar. Aplaza al hijo de papi y mami. Así son. Si hay alguna pregunta, por favor. Antes que hagan una pregunta. Chávez soy yo. Los hijos de Bolívar. Los hijos de Huaycacuro. Suena la gala, los soldados a la batalla. Los enemigos de la patria que se vayan. Chávez soy yo. Chávez eres tú. Aquí estamos los guerreros del Pesús. Chávez soy yo. Yo. Chávez eres tú. 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 Aquí estamos los guerreros del Pesús. A la batalla. En las cámaras enfocan a Freddy. No hagan eso, por favor. Una pregunta, por favor. Saludos. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los miembros de la Dirección Nacional y la Juventud. Sé que dice que no se van a dar números. Pero en términos cualitativos, ¿cuál sería la diferencia de la maquinaria electoral 1x10x7 a la anterior? Número 2, se ha alertado sobre planes violentos y como siempre son banalizadas estas denuncias. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad y la estabilidad? Número 3, se realizó una actividad en la UCB la cual no contaba con un permiso y respetando de esta manera la normativa y la autonomía para imponer una voluntad. ¿Cuál es la evaluación que hace el partido acerca de este hecho y por qué cree o con qué moral cree que ellos hablan de educación si en la Cuarta República no era garantizada? Número 4, alcaldes y dirigentes y otras figuras de la oposición han manifestado ser independientes y apoyar al candidato por el gran polo patriótico Nicolás Maduro. Me gustaría saber cuál es la lectura que hace el partido acerca de este hecho. Gracias. ¿Puedo responderte la primera pregunta con una sonrisa? La diferencia cualitativa. Mira, nosotros hemos hecho varios ensayos, varios. No ahorita, no ahorita, desde hace muchísimo tiempo. Ensayos que se han probado en eventos electorales, en elecciones. Luego, hace como unos cuatro años, el Partido Socialista Unido de Venezuela fue un paso más allá en lo organizativo. ¿Cómo? Porque antes nosotros llegábamos solo a las VCH, a los centros electorales. Entonces decidimos, por instrucciones del presidente de nuestro partido, Nicolás Maduro Moros, ir, cada VCH tiene un cierto número de comunidades que convergen ahí, que los pobladores en su mayoría ejercen el derecho al voto en ese centro de votación. Entonces fuimos a las comunidades. Eso nos da tres y pico, ¿verdad? En promedio. Tres y tantas comunidades por cada centro de votación. Y luego nos fuimos a las calles. Dentro de cada comunidad, cada calle. Hoy el partido tiene estructura. Estructura en todo el territorio nacional. Más de 47 mil comunidades. Más de 270 mil calles. Una por una. Con su jefe y un equipo. Normalmente jefa, es la verdad. Y un equipo de trabajo. Que fueron electos por la misma base de esa comunidad o de esa calle. No fue que de aquí nos reunimos, Pedro y el equipo, aquí la dirección, y vamos a poner en la calle tal a tal persona. No, no, no. Eso lo decidieron ellos. En una asamblea. Y decidieron, esta es la persona que deben nosotros. Y cuando haya que renovar las autoridades del partido, cuando toque el congreso, igual será con las autoridades de las calles, de las comunidades, de las UBCH, toda la estructura del partido. Y adicionalmente a eso, a eso, la juventud del partido, la juventud del partido, estaba limitada a la estructura de la JPSU. Salud. Luego la estructura de la JPSU también comenzó a crecer y a territorializarse. En los estados, en los municipios, en las parroquias, en las UBCH, en las comunidades y en las calles. Ahora tenemos un partido que está a lo largo y ancho del país, tanto en su estructura PSU como en su estructura JPSU. Y nosotros, por instrucciones del presidente, decidimos empezar con un 1x10 en el PSUV de cero. Con lo que había antes, lo frenamos. Dimos ya, esto no existe y vamos a arrancar con... Le pedimos a nuestra gente, hicimos un decálogo de que, cómo debe estar constituido el 1x10, de la veracidad que debe tener, de la posibilidad de ser auditado en caliente, en caliente, de ser chequeado, del contacto permanente, desde el punto de vista cualitativo, el contacto permanente que debe tener un jefe de UBCH con las personas que él tiene en su UBCH. Por ejemplo, yo soy... Perdón, jefe de UBCH, no jefe de 1x10. Yo tengo mi 1x10. Pero yo no puedo meter en mi 1x10 a Jacqueline sin decirle a Jacqueline. Yo debo llamar a Jacqueline y decirle, mire Jacqueline, te voy a meter en mi 1x10. Si Jacqueline me dice, no, no, no me metas ahí porque yo tengo... Ya yo estoy... Ya a mí me van a poner en otro. Yo no puedo poner a Jacqueline en contra de la voluntad de ella. Eso obliga al contacto permanente, constante. Mira, nosotros recibimos casos de gente que dice, yo fui a inscribir, yo se le pasé inclusive a uno a Pedro, y los vamos atendiendo. Yo voy a inscribir a mi papá en mi 1x10 y cuando lo fui a inscribir mi papá estaba en otro. Ajá, dame el nombre de la persona, porque tú te metes en el 2406, cualquiera de los que está aquí lo puede hacer, en el 2406 te metes, consulta, mete tu número de cédula y te sale en qué 1x10 estás. ¿Y quién te anotó? ¿Quién es el jefe de ese 1x10? Y te aparece el número de teléfono del jefe. Entonces tú llegas y puedes llamar a esa persona. ¿Por qué tú me anotaste? Nosotros llamamos a la persona y resolvimos ese problema, y ese señor lo metieron en el 1x10 donde debía estar. Y además le llamamos la atención a quien lo inscribió sin haberle consultado. Es un ejercicio nuevo, pero un ejercicio que es lo que nos ha permitido la auditoría en caliente. ¿Cuántos mensajes pasamos nosotros diarios? Más de 700.000 mensajes por día. ¿Pudieramos pasar? Muchos más. Pero enfocamos en un área en particular y mandamos los mensajes. Y la gente los recibe para chequear nosotros. Íbamos sacando y haciendo evaluación. Luego, nosotros en el mismo chequeo, se está entregando una carta del presidente Maduro personalizada, esta que está acá. Más cambios, más transformaciones. Y nosotros la vamos entregando, Luis José, casa a casa, ¿verdad? Casa a casa. Y ahí uno chequea. Y revisa. Y si alguien dice, no, yo no quiero esa carta. Ah, mira, aquí está uno que no es. Nos estamos chequeando todo. Pero, personalmente, casa a casa, vamos, hablamos con la gente, mantenemos en contacto. Porque, ¿cuál es la idea de esto? Melanie, que esto pase de ser un 1x10 electoral, cuando tengamos eventos electorales, elecciones, y se convierta en el 1x10 social, de acompañamiento, el 1x10 cultural, el 1x10 deportivo. Estamos en la calle, ¿quién no se conoce en una calle, en una comunidad de Venezuela? Todos nos conocemos. No debe ser que solo te voy a tener 1x10, porque hay un evento electoral. Eso es lo que normalmente hacen, hacen los sectores opositores. Planes violentos los conocemos. Sabemos quiénes son. Es la práctica constante de la oposición, cada vez que hay elecciones en Venezuela. Y en esta aún más. Esta aún más. Tú ves que salen detenidos, no sé quién tal persona en un estado. Inmediatamente lo vinculan ellos mismos. Eso fue cuando el presidente dijo, nuestro candidato dijo, nos estamos enfrentando un viejo decrépito. Es el capitalismo. 150 años. Y salió a la derecha de una vez a disfrazar a su candidato, o a uno de sus candidatos. Pero el presidente nunca dijo, se refirió a esa persona. Nos estamos enfrentando a un viejo decrépito. ¿Qué viejo decrépito? El capitalismo. 150 años. Y salieron ellos de muy inteligentes a ponerle cara a ese viejo decrépito. No, nosotros no referíamos al capitalismo. No a lo que ellos están pensando. Igual, nosotros sabemos por dónde vienen ellos. Se detiene una persona porque está atentando contra el sistema eléctrico. Ah, no, lo que pasa es que ahí ese desmilitante no se queda. Bueno, pero es militante. Pero lo que está cometiendo es un delito contra el Estado. ¿Ve? Lo que está cometiendo es un delito contra el Estado. Es muy fácil acomodarse para ellos. Pero la realidad les va a reventar en la cara. El 28 de julio. Mira, esto es lo que nosotros hicimos ayer. Es parte de la maquinaria que se llama así. Uno por diez por siete. Y defensa del voto. De la victoria. Aseguramiento de la paz. De la paz en todo el territorio nacional. Nosotros estamos preparados para preservar la paz. En todo el territorio nacional. Los grupos violentos van a quedar expuestos. Porque hay sectores opositores que sacan sus cuentas. Cuando digo sectores opositores es que no votaron por el chavismo nunca. Empresarios. Tenían su negocio. ¿Qué les pasó durante la pandemia y con las sanciones y el bloqueo que pidieron? No, yo vendo repuestos de carros. ¿Lograste comprar repuestos de carros en el mundo? Dían para Venezuela. No los vendían. No los vendían. No, que yo hago tal cosa. Trabajos eléctricos. No, para Venezuela cero. Perdieron sus empresas por culpa de sectores opositores. Que hoy, después de decir que no iban a elecciones, ahora se presentan como que les encantan las elecciones. Porque las elecciones son lo mejor que hay. Cuando hasta hace poco ellos decían que no y llamaron a no votar. Los grupos violentos están patas arriba. Identificados. Totalmente identificados. Y nosotros tomaremos las acciones. Salud. Y nosotros tomaremos las acciones a tiempo para evitar que generen violencia en ninguna parte. El pueblo de Venezuela no merece votar o derramar ni una sola gota de sangre más. Por esa oposición vendepatria. Por esa oposición violenta, extremista. Con respecto a lo de la UCB. Yo respeto mucho. Será porque yo amo mi academia militar, ¿no? Pero yo respeto mucho las universidades. Me imagino que los graduados en las universidades también respetan y quieren a sus... La llaman las almas mater, ¿no? ¿Alguien aquí es graduado de la central? Mira, aquí hay un... Doliente, ¿ves? Doliente. Eso tiene mucho que ver con la arrogancia. Lo que ocurrió ahí tiene que ver con la arrogancia, ¿ves? Con aquello de decir, no hay elecciones sin mí. O con decir, aquí la autoridad soy yo. Ahora, si esa gente... Yo siempre comparo esto, porque Chávez nos deja una enseñanza en todo. Eso fue un 15 de febrero del año 2012. 15 de febrero del año 2012. Congreso de Angostura, ya. Estábamos en... En el estado de Bolívar. El comandante estaba hablándole ahí. Fue la última vez que él estuvo con la asamblea. Fue la asamblea nacional y hizo su sesión... Una sesión especial allá en Angostura. Y el orador de orden fue el comandante Chávez. Hubo un orador de orden, pero estaba el comandante Chávez y él tomó la palabra, pues. Y el comandante decía ahí, en referencia, tres días antes, habían hecho el evento electoral de la oposición para las primarias. Un 12 de febrero, creo que fue. Y salieron sectores de la oposición a cantar fraude. Sectores que participaron en esa primaria a cantar fraude. Y el CNE dio... El TCJ tomó una decisión, una medida cautelar de preservar el material electoral. ¿Y qué hizo la oposición? Vamos a quemar el material electoral. Violando una decisión que estaba tomando el Tribunal Supremo de Justicia. La primera que hizo eso fue una señora que se llama Teresa Alvánez. Yo soy la autoridad, dicen ellos. Yo hago lo que me da la gana, porque mis apellidos en mi casa, mis padres me malcriaron tanto que se hace lo que a mí me da la gana y no lo que decían mis padres. Entonces van y respetan la autoridad de la... La autoridad no. Respetan a quienes tienen, inclusive por votación, porque entiendo que el rector es electo, ¿verdad? En una elección. Y el rector no es chavista, para que lo sepa Venezuela y el mundo. El rector fue producto de una elección ahí y quedó electo. Ah, pareciera que es distinta la nefasta gestión de una señora que quería ser rectora por toda la vida, la señora García Arocha, que está denunciada por corrupción. Entonces cuando este señor toma una decisión, los apellidos dicen, no, nosotros aquí somos la autoridad, nosotros mandamos. No somos los hijos de papi y mami. Ahora, si esa gente irrespeta las autoridades de la Universidad Central, ¿qué tú crees que van a hacer cuando el CNE diga que ganó Nicolás Maduro? ¿Alguien puede esperar de ellos que van a reconocer la victoria de Nicolás Maduro? No lo van a hacer. Señor opositor, esta gente lo está engañando a usted, lo está manipulando, lo quiere llevar a un espiral de violencia que van a perder otra vez, van a salir perdiendo otra vez. No se deje llevar por esta gente que solo piensa en ellos, no les importa más nada. Unas semanas antes le cayeron encima al rector de la UCAC, que chavista tampoco es, más bien no, 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 no adversa. Porque no permitió un acto allá en la UCAC, lo destrozaron con sus medios, con los bots que tienen. Igual están haciendo con el rector de la UCB. Dan es pena, ¿verdad dan pena? Eso no es un buen ejemplo. Y el que tenga ojos que vea. A nosotros nos acusan de cualquier cantidad de cosas, pero el gobierno nunca ha llenado la UCAC. Revisen los jóvenes que ocurrió en la Cuarta República con la UCAC. Revisen. Nosotros entramos a repararlas y dijeron que la estamos allanando. Que el gobierno no podía entrar a repararlas. Que siguieran el suelo, pues. Destruida por la ineficiencia de quien era rectora. Porque no era por falta de presupuesto. Claro, es un patrimonio, sí. Y tuvo el presidente Nicolás Maduro, un equipo especial donde está la vicepresidenta, está Jacqueline. Están dolientes, pues, de la universidad. Y han entrado allí. Ellos no creen. Dañaron unas esculturas. Las pintas. ¿Cómo? Pastor de nubes. Las dañaron. Es la barbarie. Es la barbarie. A eso quieren ellos someter a Venezuela. No van a poder. Por eso yo invito a los señores conscientes, la Venezuela consciente, del que le duele a su familia, del que le duele la estabilidad del país, del que está preocupado por la paz. Además, la opción es Nicolás. La opción es la revolución. A algunos no les gusta la palabra revolución. Entonces ellos, tú ven, yo me quedé sorprendido. Vi una foto de Ramos Alú con un candidato. Que ellos son el cambio. ¿Verdad que causa risa? Creen que ahí puede haber algún cambio. Y además le ponen, ¿cómo se llama? Titular a la foto. Nosotros somos el cambio. ¡Wow! ¿Para qué cambio y cómo para qué? Y con respecto a los alcaldes, dirigentes opositores, yo se lo comentaba en la reunión previa. En la reunión previa, la necesidad de... Cuando un dirigente de oposición, cuando un alcalde que ha estado con... sectores opositores, sale declarando, nosotros sabemos qué es lo que ellos quieren, violencia. No estamos de acuerdo con la violencia. Y luego inclusive son amenazados de muerte, como el caso de Varinas, como anunció Jorge. ¿Amenazado? Jorge no lo dijo, pero yo sí lo voy a decir. Por un alcalde de Varinas, de Voluntad Popular. Amenazó y lo llamó. Le pintaron la casa, se le marcaron la casa. Eso es... O sea, es el mismo retrato de la UCB. Fascismo. Es el fascismo. Ayer el presidente... Yo de las cosas que dijo el presidente ayer, una de las cosas que más me llamó la atención por lo positivo, es el frente antifascista que hay que crear en Venezuela. Eso hay que pararlo. Hay que pararlo, hay que detenerlo. Esas corrientes fascistas y neofascistas. Y que ahí se sumen todos los venezolanos que quieran la paz. Que crean verdaderamente que nosotros somos iguales. De nosotros, ellos se pueden declararse independientes. Nosotros no los hemos maltratado cuando son oposición. No los hemos maltratado cuando son oposición. Y ellos saben, para que tú vean, que con nosotros tienen larga vida. Con algunos sectores de oposición, los van a desaparecer al día siguiente. Primero, por supuesto, irían por nosotros. Pero después irían por esos grupos. Vénganse con nosotros. Que aquí nos vamos a dar un abrazo, hermanos. Un abrazo de patriotas, de venezolanos, que queremos la paz, la estabilidad... ...y la tranquilidad para este país. Y lo haremos el día 28, votando. Pero, en este caso, nosotros, arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Ahí será. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza Fabiana Márquez, por la agencia Venezuela News. Sí, buenas tardes. Faltan solo 13 días para las elecciones presidenciales. El PSUV tiene alguna estrategia de campaña para esta recta final. Y cambiando de tema, se dice que durante dos meses, una delegación del gobierno estadounidense trató de buscar al gobierno venezolano para retomar el diálogo. ¿A qué cree usted que se deba esa insistencia, teniendo en cuenta que Estados Unidos fue quien incumplió los acuerdos previos? Y para finalizar, me gustaría conocer su opinión sobre el atentado que sufrió Donald Trump el pasado fin de semana. ¿Cómo cree usted que hubiesen reaccionado los medios de comunicación si ese hecho se hubiese registrado acá en Venezuela? Muchísimas gracias. Gracias, Fabiana. Mira, el PSUV estos días es una de las instrucciones que estamos dando a los compañeros, enlaces estadales, todos y todas salimos del Partido Socialista Unido de Venezuela a la calle a llamar al voto. Arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Está fácil, a votar por el PSUV. Nosotros hemos dicho, o lo digo y lo repito y lo voy a seguir repitiendo en todos estos días, si usted es del PSUV, ha sido del PSUV, ¿dónde va a votar? Partido Socialista Unido de Venezuela, arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Es el voto seguro. Voto seguro. ¿Ahí tenían una fotito de qué? Ah, ahí está, ¿ve? Arriba y a la izquierda, en la sonrisa de Chávez. Listo. No hay pele. El PSUV va para la calle. Estos 13 días son fundamentales para eso. Para eso. Pinta, murales en la calle, en los semáforos, alegría, que somos nosotros la expresión de la alegría de este país. Con respecto al diálogo con Estados Unidos, mira, los sectores opositores salieron ahí, actúan a la defensiva. Es como un boxeador que está contra, pero en la defensiva, esperando que los noqueen. Se recuestan de la cuerda esperando el golpe. Pero ellos no están haciendo nada que indique que puedan ganar. No, Estados Unidos llamó para la transición. Para la transición, Estados Unidos no habla con perdedores. Habla con el que está o con el que se va a quedar. Entonces, cuando Estados Unidos dice, queremos hablar con Nicolás Maduro, entonces ahí se suman dos cosas. Es porque está y porque se va a quedar. Ellos lo saben. O sea, ¿qué sentido tiene hablar con alguien que se va? Ninguno. Es una pared de tiempo. Usted se siente hablar con el que se queda. Y Estados Unidos lo sabe, la Unión Europea lo sabe, el mundo lo sabe. Mira, vienen para acá más de 787, ¿qué? 49, perdón. 749 observadores del mundo. 97 países hasta ahora. Y la cuenta. No hay elección en el mundo a la cual asistan tantos países como Venezuela. Por eso ya lo dije, creo que la semana pasada o anterior. Olvídense de elecciones en Estados Unidos, en ninguna parte. La joya de la corona son las elecciones en Venezuela. El mundo entero estará pendiente de lo que pase en Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela es el referente, perdónenme los hermanos de otros pueblos, que no han tenido la oportunidad de tener un Chávez. Es el referente de los pueblos libres del mundo, de los pueblos que no se arrodillan ante el imperialismo. Porque tiene un presidente que ha dado la cara por este pueblo. Que se ha puesto al frente, lo han amenazado, le han puesto precio a su cabeza. Y ese presidente jamás ha abandonado al pueblo Nicolás Maduro. Y tiene un pueblo que lo respalda. Conciencia se llama eso. Conciencia. De manera que la presencia de esa cantidad de observadores aquí en Venezuela, nosotros no le tenemos miedo a eso. Al contrario, que vengan todos los que quieran venir. Y Estados Unidos lo sabe. Y la Unión Europea lo sabe. Y la oposición lo sabe. Por eso acuden a la violencia, al expediente de la violencia. Por eso hacen cosas como para provocar al gobierno. Al gobierno no cae en provocaciones a estas alturas. La revolución ha aprendido. No caemos en provocaciones a estas alturas. Y como dijo Jorge ayer, mano segura, no se tranca. Con respecto a lo que ocurrió en Estados Unidos. Por eso, mira, Fabiana, el gobierno venezolano hizo lo que corresponde condenar el hecho. Condenar el hecho. La violencia no es la mejor vía. Pero lo que ocurrió en Estados Unidos pone en la balanza, ¿no? Bueno, vimos un incidente donde, según las versiones, un disparo, uno no, dicen que hubo 10 disparos o algo así. Dos personas fallecidas. Ahí están investigando. Estados Unidos tiene que investigar bien lo que ocurrió allí. Ahora, cuando tú ves el tratamiento que la prensa mundial le dio a ese hecho, comparado con el tratamiento que se le dio en Venezuela, cuando sectores opositores con un dron intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, uno dice, ah, mira por donde andan los tiros. Todavía, a estas alturas, cuando el mundo vio que el dron explotó en el frente, porque quedó grabado, pues, la gente sintió y grabaron el dron, se vio la explosión al frente. Todavía dice el supuesto. Periodista. Yo vi una nota de alguien que le reclamaba. A Patricia Yanillo no vale la pena reclamarle nada. Ella tiene precio. Sus escritos tienen precio. Son los tarifados del periodismo. Lo que ella escribió, cuando el intento de magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro y lo de ahora, vean la diferencia. Esa es la gran prensa. Aquí van a negar todo y nos van a culpar de todo. Ahora, lo que sí demuestra, una gran fragilidad en la seguridad en los Estados Unidos. Un tremendo pelón, dijeran, con el perdón de los pelones. Muy deficiente la seguridad. Muy deficiente la reacción. Tardía. Y ahora les quedará yo aclarar lo que ocurrió. Lo que ocurrió. La violencia no nos va a llevar a ninguna parte. Mientras eso ocurría, en Palestina lanzaban el ataque más feroz con muerte de niños, mujeres, hombres y nadie dijo nada. Pero bueno, así es la gran prensa mundial y el mundo. Así es. Condenamos nosotros desde aquí los hechos de violencia. Nos alegramos que quienes intentaron hacer eso no hayan tenido éxito. Que el señor Trump siga con vida. Y que el pueblo de Estados Unidos decida lo que tengan que decidir ellos en unas elecciones que no sean como la del año 2020 fue. Que a estas alturas todavía no se sabe quién ganó allá. Porque todavía no se sabe. Los tribunales no han dicho. Y ya este señor va a terminar esos cuatro años de mandato. Gracias, Fabiana. La tercera y última pregunta la realiza Héctor Hernández por Canal I. Sí, muy buenas tardes a todos los representantes. Quería saber su postura referente a este fin de semana cuando la educadora Elsa Castillo tildó de títere al candidato de la mesa de la unidad en Mundo González por tener un acompañamiento en toda su campaña. Con esta... en todo lo que respecta a la campaña. Pues a través de tener al lado a una persona, entre comillas, que es débil. Quería saber la postura por parte de usted y en referencia, aprovechando con la juventud que se encuentra acá, es evidente la participación pues de la juventud y el rol protagónico que ha tenido las mujeres en todas estas actividades para la contienda. ¿Cómo van a realizar o qué van a hacer para llevar a los electores desde muy temprano para garantizar la victoria de las próximas elecciones presidenciales? Gracias. Gracias, Héctor. Bueno, eso no lo dice nada más Elisa Castillo. Eso lo dice cualquier opositor que se dedique a estudiar un instante lo que está ocurriendo en las filas de los patarucos y especialmente con el señor Edmundo. No toma decisiones, lo manejan como un títere, le dan su cuerdita de vez en cuando, está vencida la cosa de la cuerda, le creen que le dieron cuerdas y de hecho se apaga a mitad de camino. Pero, es el juego de la derecha, desde el primer momento, mira, ellos están jugando que algo le pase a ese señor. Para ver qué ocurre en Venezuela y ver qué pueden levantar ellos como un hecho de violencia. Y lo tratan así, lo tratan así, como un títere, como un mamarracho, porque en el fondo lo es. En el fondo lo es. No tan en el fondo, pero lo es. O sea, ahí pues, está muy claro. Quien no lo quiere ver, es porque, bueno, se deja llevar por el odio, se deja llevar por el rencor, pero ahí no hay opción. Ahí no hay opción. Una persona que haga lo que le dicen, solo lo que le dicen. Usted se sienta aquí, me siento aquí. Usted se pone aquí como una cocina empotrada, se pone como una cocina empotrada. No se mueva, no se mueve. Es muy triste lo que ocurre en la oposición. Que esta señora Elisa se dé cuenta ahorita. Eso no es lo peor de este señor. Eso no es lo peor de este señor. Esos son los planes que están detrás de él. Los planes de violencia, los cuales es cómplice. Nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho en varias ocasiones. Ese señor se acostumbró a matar gente en El Salvador. A él no le importan los muertos aquí en Venezuela. Lo que hicieron ayer en la central es provocando que alguien allá hiciera algo para generar violencia. Nuestra gente es muy consciente. Después vino el mismo sector opositor, los mismos sectores opositores, a reclamar de lo que ocurrió en la Universidad Central. A ellos no les importan los muertos aquí en Venezuela. Nosotros no los vamos a dejar pasar. Lo peor no es que sea un títere, porque la gente puede ser un títere, pero no puede estar de acuerdo con generar violencia en tu propio país. Claro, para hacer eso, tú tienes que sentir tu país. Tienes que amar tu país. Tienes que haber estado aquí en tu país viviendo lo que ha ocurrido. Alguien que se fue y regresó para esa tarea. Allá a la derecha con su títere. Porque el chavismo tiene un candidato que tú lo comparas con los candidatos de la derecha y dice, bueno, aquí no hay comparación. Nicolás Maduro es independiente. Es un líder auténtico. Es pueblo. Nicolás Maduro no espera que le den directrices de otro lugar. No tiene a alguien dándole cuerda. Le critica a Nicolás hasta que baila, porque ellos no pueden bailar. Porque tienen fuerza para hacerlo. Nosotros tenemos un candidato a la presidencia. Ellos tienen un candidato o varios candidatos a la entrega de la patria. Nosotros tenemos un candidato para la defensa de la soberanía de nuestro país. Y yo creo que eso está despertando, Héctor, en sectores que no son y no han sido chavistas, una gran fuerza. Una gran fuerza. Yo creo que lo decía ayer. Yo en los actos yo pregunto. Levanten la mano los que nunca han votado por el chavismo. Y yo me quedo sorprendido en algunos lugares la cantidad de personas que levantan la mano y no son nuevos votantes. Que sienten que aquí está la paz. Que aquí está la estabilidad. Que aquí está el verdadero progreso. Para este país. Y no con estos sectores opositores. Que pidieron y le hicieron daño a este pueblo hasta la saciedad. Fueron tan perversos. Tan malucos. Y malucas. Que cuando aquí la pandemia. Ellos pedían sanciones para que no trajeran las vacunas. Para este país. Para los pobres. Para los humildes. Ay, pero cuando llegaron las vacunas. Aquí a nadie se les pidió carne político. A nadie. Al contrario. Se vacunaron todos y todas. No una vez, ni dos, ni tres veces. Hasta cuatro veces. Hubo gente que se vacunó. Culpa de la revolución bolivariana. Culpa de Nicolás. Con respecto a la juventud y las mujeres. Yo siempre digo que las mujeres son la vanguardia. En el PSUV las mujeres tienen la mayor fuerza. Son las que dirigen. Y las elecciones están en manos de ellas. La juventud. La juventud tiene su tarea. Una tarea fundamental con las brigadas de solería. Y están en la calle. Hablando. Haciendo su trabajo. Que nosotros no decimos nada. Porque no vamos a decir lo que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros somos como las hormiguitas. Trabajamos por debajo. Hacemos nuestro trabajo de hormiguitas. ¿Para qué? Para que el 28 se garantice una victoria perfecta. En paz. En paz. Aquí va a haber paz. En este país. Aquí no va a haber violencia. Aquí no va a haber. Guarimbas. Porque donde ocurra algo nosotros vamos a actuar de una vez. El 28. A esos sectores. Que dicen que no había elecciones sin ellos. Y hay elecciones. A esas elecciones que dicen que ellos son la autoridad. Y aquí quien manda es el pueblo. La verdad la autoridad en este país es el pueblo. No los apellidos. A esos sectores que son capaces. De desconocer la autoridad de la universidad. Pero también del TCJ, del CNE. No les va a quedar otra. Que reconocer la victoria de Nicolás el 28 de julio. No tengo ninguna duda. Y nosotros. Nosotros decimos. Nosotros decimos. A la gente. A los que están en la calle. Vaya. Vote. Y se queda. Los de Caracas. Miranda. Para Miraflores. Porque ellos amenazan que van a Miraflores. Y nosotros. Y nosotros vamos a. Proteger el palacio del pueblo. Antes de ser el palacio de los apellidos. Ya no. Ya es el palacio del pueblo. Lo vamos a proteger. Protegemos los centros de votación. Protegemos las calles. Las comunidades. De los violentos. Candelita que se prenda. Candelita que se apaga. Y los invitamos a todos y a todas. Arriba. Y a la izquierda. En la sonrisa. Y Chávez. Aquí mismo es. ¿Qué pasó? Arriba y a la izquierda. En la sonrisa. Y Chávez. Chávez soy yo. Aquí estamos los guerreros del Perú. Chávez soy yo. Yo, yo, Chávez. Aquí estamos los guerreros del Perú. Arriba y a la izquierda. Bien. De esta manera se despide la jornada del día de hoy en donde fue calificada como exitosa la revisión que se realizó el día de ayer de la maquinaria electoral 1 por 10 por 7. Asimismo se dio la bienvenida a los dirigentes y alcaldes de la oposición que se suman a la campaña del candidato Nicolás Maduro. Y en ese sentido se rechazó los intentos de la ultraderecha de amenazarlos y por ello se destacó que no se va a repetir ningún guión violenta en el país. Es parte de la información y con ella retornamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!